Rosa Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa, Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Dame del ayer las heridas, vida junto a mí es de tener, ay. Rosa Rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu presa destroza, mientras tanto yo hago el liso por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, dame todos tus sueños, ay dueño de tu amor quiero ser. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que de amor se mueras y algo ha de morir, oriré yo por ti. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así. Si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así. 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 Así como una rosa deshecha por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia el tarán Así como se escapa el agua entre los dedos Así te dejé ir sin meditar Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, 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 así Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez, tal vez, tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, 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 así Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire Pues yo estaré en el aire entre las piedras en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire entre las piedras en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estaré en el aire entre las piedras en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi brazo Una flor en tu ventana O que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera de algún cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo Cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Aferrado de mi brazo Compareciendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compareciendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo simplemente Que me quieras Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias De amores solos y olvidos En cada amante una historia La calle está desolada Y hay mucho frío en la almohada Ya no tengo de tu aliento El calor que acostumbraba Mi corazón ya deshecho Mi mano desesperada Buscándote por el hecho Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noche de noches pasadas Cuando a tu amor yo tenía Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existe ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy un condenado No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere O que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera Lo juro por esta como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como lo hice yo No sé si tendrás quien te llene de besos En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera Que te queme tanto como lo hice yo Que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta como lo hice yo Quiero que tus manos en la espina y mi pecho ensangrentado te demuestren mi querer Quiero que tu boca sea una hoguera que al besarme me quemara Hasta hacerme estremecer Quiero mil estrellas ponerte a tus pies Y que todo el mundo no veas juntos otra vez Quiero que tu vivas solamente para mi Y entonces digas hoy por fin Hoy por fin yo soy feliz Quiero el perfume de tu pelo, la dulzura de tus ojos, la divisa de tu piel Quiero que me estreches en tus brazos y me apriete fuerte fuerte Hasta hacerme enloquecer Quiero mil estrellas ponerte a tus pies Y que todo el mundo no veas juntos otra vez Quiero que tu vivas solamente para mi Y entonces digas hoy por fin yo soy feliz Quiero que tus manos en la espina y mi pecho ensangrentado te demuestren mi querer Quiero que tu boca sea una hoguera que al besarme me quemara Hasta hacerme estremecer Quiero mil estrellas ponerte a tus pies Y que todo el mundo no veas juntos otra vez Quiero que tu vivas solamente para mi Y entonces digas hoy por fin yo soy feliz Quiero el perfume de tu pelo, la dulzura de tus ojos, la divisa de tu piel Quiero que me estreches en tus brazos y me apriete fuerte fuerte hasta hacerlo enloquecer 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 Ya se apagó la luz de tu ventana y a la casa está dormida La calle en soledad y yo en la inmensidad con la necesidad De verte entre mis brazos vida mía Tu puerta ya se abrió y ya tus manos me acaricían tiernamente Y yo con la inquietud que da mi juventud te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tu me faltas, amada mía Te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tu me faltas, amada mía Amada mía, te quiero tanto que sin ti yo no podría Sin tu presencia soportar un solo día Sin tu presencia soportar un solo día Sin tu presencia soportar un solo día Porque te quiero, porque me muero Si tu me faltas, amada mía Si tu me faltas, amada mía Si tu me faltas, amada mía Aquí frente a la alta, yo te pido señor Tú sabes que mi amor se va de mí Imploro tu bondad, su amor en mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes solo, déjala conmigo Con su amor sublime, yo quiero vivir No me dejes solo, déjala conmigo Y habrá mil violines en mi corazón Aquí frente a la alta, yo te pido señor Tú sabes que mi amor se va de mí Imploro tu bondad, su amor en mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes solo, déjala conmigo Con su amor sublime, yo quiero vivir No me dejes solo, déjala conmigo Que habrá mil violines en mi corazón No me dejes solo, déjala conmigo Que habrá mil violines en mi corazón No me dejes solo, déjala conmigo No me dejes solo, déjala conmigo No me dejes solo, déjala conmigo Siempre, siempre, siempre te déjala conmigo Con toda pasión, no me haré importar cuál es tu color. Si la piel es muy blanca o muy negra, igual le hizo Dios. Si tu alma es tan pura y tan buena, que importa el color. Cuando todos me miren o ríen, yo te besaré. Y orgulloso de estar a tu lado, seré muy feliz. Siempre, siempre te he de amar, con toda pasión. No me haré importar cuál es tu color, aunque el sol con sus cálidos rayos no alumbre jamás. Y la tierra se parte en pedazos, cual frágil cristal. Nunca nadie podrá separarnos, ni lo intentará, porque estamos unidos muy fuertes con lazos de amor. Siempre, siempre te he de amar, con toda pasión. No me haré importar cuál es tu color, cuál es tu color. Soy gitano y en el mundo libre quiero ser. No me atan las mujeres, no soy de un querer. Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy. En mis labios llevo esta canción. Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy. Siempre, siempre en busca de aventuras para ser feliz. Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor. Llevo siempre muy alegre el corazón. Soy gitano, soy gitano y fue mi cuna un viejo carretón. Llevo hechizos en el alma y en el corazón. Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy. En mis labios llevo esta canción. Soy gitano, soy gitano. Soy de un amor, soy de un amor, soy. Soy gitano y en el mundo libre quiero ser. No me atan las mujeres. Soy gitano y en el mundo libre quiero ser. No me atan las mujeres, no soy de un querer Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre muy alegre el corazón La, 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 la... La, la, la...